Un traje cercana y día de carnaval inspirado en nuestro segundo país colombiano. Y señaló por nuestra candidata, Sonia Jardinozano. Sonia tiene 17 años, sus estudios es fácil y en estos momentos estudia aviación en la ciudad de Barranquilla, su estatura es de 87. Sonia Jardinozano, representante de los votos, un voto que al lado son para ella. Nuestra representante del barrio, Ilema. Nuestra representante del barrio, Ilema. Nuestra representante del barrio, Ilema. Danzando al son del carnaval inspirado en la estación de las carnetas, diseñador Mario. Nuestra representante del barrio, Ilema, Ilema. Nuestra representante del barrio, Ilema. Tienen unas dos cuáles dientes. Nuestra representante del barrio, Ilema. Nuestra representante del barrio, Ilema. sus medidas, 90, 70, 80 y más. Matista Calván, transmita la representante del barrio Villa Marejo, fuerte aplauso por favor. Sanzando al son de la barata. Tenemos señalados de la representante del barrio, barrio Ojo. Paola Sanzana Panares, encanto del carnaval, inspirado en la belleza de la mujer que representa esta representante diseñada en forma de la candidata del barrio Baraboma, Paola Sanzana Panares. Nuestra representante del Baraboma tiene 18 años. Es estudiante energético en misión administrativa. Se quedará con los 70, sus medidas, 90, 60, 90. Nuestra representante del barrio Villa Marejo. Ahí teníamos a los representantes del barrio Baraboma. Y ya tenemos el llamado a la representante del barrio Villa Marejo. Apparently, Lori. Or doc, mañana, 25 giant. Saldana Panares, rico. Y ya tenemos, estamos en laلena. Saldana Panares, rico. Es radiu, biodiversidad expedida disminuyección en Colombia. La elaboración es clásica. Como pueden ver, ya voilà, ustedes. pique papel, azúcar ratón, rapas clásicas paquete de fritos o paquetes el despoño que hemos traído es la flora y fauna en nuestro país así mismo dejando en claro un mensaje de concentración o el mar, el uso del agua y la garganta y el fin todos esos animales exigentes, desde las cuales se muestra su mamá, el verde, su fuga para el fin, el trito o el guano, la garganta y el oso de anteojos la cola suya presenta el arrojamiento básico para la gente de la supervivencia sea más llevada a llevada por eso, dedicamos para el oro y el cuidado de nuestro preciado líquido así también en nuestros lados también los ríos que ayudan a crear nuestro planeta que tanto lo necesitan aquí tenemos la representante del barrio y de Mantequita que es una persona por el fin el dios llamados que invito a un servicio en el servicio y el servicio y el servicio sus pedidos son 88, 62, 88, 9, 1 y 70 es un representante del barrio y ya tenemos la representante de Mantequita y el servicio en el servicio de lo que se puede en el servicio es una persona de la chica En la dana, a la luna, una pata, para que ella también obra, que está fecita, con pocos de flores, rechazada, con bolsas brillando, y de colores, y lista para los colores sabidos, sus maestros son palmas. En la pala, en la pala, se despliega una copa de colores de tránsito, y bolsas, que se traje, con este tránsito, resaltamos colores brillantes que adoran el carnaval. Los accesorios que llegan a tener listas, en la pala, de proteja, como sus arregles, y un gran pala, con una flor de pilas de colores. Nuestra representante del barrio, Panamaría Guerrero Ángel, tiene 17 años, su patrullero, su estatuto no es 88, sus medidas, 88, 62, 92. Les vamos a llamar a nuestro representante del barrio, Paraíso. Yaceli Sánchez Contreras, otra persona personal, elaborado en periódico, como puede ver, Susarete, y un royal, el abogado, Jefa Petrea de Tom, y Irma. El canto Sutil, elaboración bien reciclante, con inspiración y la belleza de nuestra Colombia, diseñador, estrella, claro del barrio, Parra, Yaceli Sánchez Contreras, con elegancia subida, Yaceli Sánchez Contreras, de la elegancia subida, y ayer hicieron 17 años, estudios básicos, su estatura, en los 70, sus medidas, 90, 62, Mónica. ¡Mónica! 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 Como por ejemplo, nos lleva a una floresta y sabrero, que nos lleva a una floresta y sabrero, que nos lleva a una floresta y sabrero, ¡Mónica! 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 Dane las floresta, tímido, que nos lleva a otra. Le damos el llamado a nuestra representante del barrio, Álvaro Payares. Álvaro Payares, y Lillona López. Álvaro Payares, y Lillona López. Alegría carnavalera y abuelo con papel, azúcar, máscara y marinhota. Papel de revista y estacha con un buen brillo que refleja la comunidad de la mujer carnavalera y guajosa. En su espalda, una capa diseñada de más brazos. Con nuestro personaje, camaraderos, la marinhota. Y un tipo de compañeros servidos, sus accesorios, favorables en el mundo. En la cabeza. Este personaje que tanto trae a la marinhota, que es la que nos motiva al carnaval en su mano derecha. una máscara, que es el mandato de librar de reciclante. Mi nombre es el mismo, mi nombre es el candidato de la marinhota, Lillona López. Tiene 17 años. Sus estudios básicos. Estatumo más de 65, su tendencia de aumenta 64, 90. La Marinhota. Me alegra. Y, que le tenemos el llamado a nuestro representante del barrio, Juan Pablo Serrano. ¡Gracias! Fiesta viva del reciclaje, este examen está diseñado de un papel ruido, botellas, zapas y plástico y nuevamente cartón. Con esto nos damos cuenta de la importancia que es reciclar. Para así aportar un poco al medio ambiente de la conferencia, decidimos. Es la manifiesta que debemos incentivar a la nueva generación al certificar y siempre estar libre de contaminación. Rosa Gisela Díaz Páez, 27 años de edad. Mis estudios básicos en el Instituto Práctico Hotel de Caldas de Barranquilla. Lerina, 90, 62, 89. Rosa Gisela Díaz Pérez, la representante del campo de la ciudad. Y le hacemos el llamado a nuestra representante del barrio Tierra Guita. Andrea Robano Más. ¡Gracias! 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 Andrea Paola Águila Sabanera. ¡Naturaleza viva o muerta! Andrea Paola Águila Platina. 28,ardeza. 15, 2, 1, 20. A todas las personas que no aportan al planeta, debemos recordar que es muy importante el reciclar. A la palabra de Saboneta, le enseña los estudios básicos de estatura de los 60, sus medidas de 39, 62, 84, naturaleza, viva o muerta. Ahí debemos a nuestras hermosas candidatas al carnaval de 2016. Viva por los jurados y no les dicen nada fácil que a la dejan se escoger en el corte de la universidad que han hecho. Viva por los jurados y no les dicen nada fácil que a la dejan se escoger en el corte de la universidad que han hecho. Viva por los jurados y no les dicen nada fácil que a la dejan se escoger en el corte de la universidad. Así que por un nuevo Huachica, gracias por sumarte al carnaval 2016, Henry Montes, Mosque Alegre, Jacqueline Chávez, primera gestora social del municipio de Huachica. Agradecerle también a Luis José Solana, director del INREG, que ha hecho posible todas estas fiestas. Ahí las tienen nuestra representante del barrio Los Cojos y demás, Villa Maré. Viva por los jurados, la ganadora de esta noche. Viva por los jurados y ganadora de esta noche. Bueno, estuvo difícil, se dio en cuenta mucho el diseño del traje. Bueno, no hay más nada que decir. Para nosotros, la ganadora de esta noche es... Villa Maré. La señorita Villa Maré. Los jurados se dieron en cuenta. La presencia corporal en el mejor, la mejor declaración del cambio. La señorita Villa Maré. Se lleva 300 mil pesos donado. ¡Ahhh! Por estar con la cuenta la marquita y moda, el cambio entregado por nuestra primera misura, la señora Jacqueline Chávez. ¡Ahhh! 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 Quiero decir que hayan tomado a todas las personas responsables de este maravilloso venta de escenario para que nos acompañen con las candidatas, igualmente a nuestro jurado. Carolina Llanados, Miriam Félix, por favor, acompáñenos. A Lidio Arraná, a todos y cada una. La primera gestora, la autora de Avelí, acompáñenos, por favor. La primera gestora, la autora de Avelí, acompáñenos. Gracias a todos y cada una de ustedes. A Cristian, a Yonea, a Yonea. Y obviamente a mí también, estoy de parte de la misa. Muchas gracias a la oración. Mil gracias. Mil gracias a todos ustedes. Para que nuestro municipio realmente se sube a un hermoso carnaval de 2016. Mil gracias. Mil gracias. ¡Fuerte un abrazo para todas las niñas y para los organizadores! ¡Fuerte un abrazo para todas las niñas y para los organizadores! Y el viernes tenemos el reinado de los LGTBI Así que toda esta gente está también preparando eso Recomendándoles que el próximo desfile de carnaval de la Batalla Flores No hay motos, no hay carros, solamente las comitivas están desfilando Muchas gracias, de verdad que sí Luna, todo el grado por tu venta va a lo suyo También para llevarse ese aclauso Y la dejo aquí ya con Messi, que es el organizador de vivienda A todos los LGTBI ¡Cerrame una voz! ¡No miren! Te greatly gracias por que pasen a todos y cada uno de mis asesinados MAXIMEL Gracias a todos y cada uno de mis asesinadores No te invito a todos y cada uno de mis asesinadores ¡Fuerte un abrazo! ¡Fuerte un abrazo! Gracias a todos y cada uno de mis asesinadores